Hola amigos, ¿has tenido un sueño reciente que quieres interpretar? ¿Tienes un sueño que se repite muchas veces y te interesa conocer su significado? ¿Tienes curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñas de vez en cuando? Nuestro canal te ayudará a interpretar tu sueño. Significado de soñar con peces. ¿Qué significa soñar con peces? Soñar con peces es un gran símbolo que representa la resurrección y la fertilidad, pero sobre todo tu subconsciente. Este sueño por lo general significa la alegría, el éxito y la felicidad. Cada especie de pez tiene un significado propio. Interpretación y significado de soñar con peces. Soñar con peces y ver un montón de peces vivos en un agua clara, en un río o un lago, en el mar o en una corriente, es el anuncio de grandes ganancias. Si soñamos con peces muertos flotando en la superficie del agua, puede que el sueño nos esté avisando de una traición o la pérdida de un amigo. Soñar con peces cocinados significa dolor o enfermedad. Es extraño pero interesante. No obstante, algunas mujeres sueñan estar nadando con los peces mientras se quedan embarazadas. Si soñamos que los peces se encuentran en un gran estanque, es un augurio de éxito, pero si el estanque es pequeño, tendremos problemas. Si sueñas con un pez naranja, es el anuncio de la alegría y la satisfacción, pero si es de otro color o de color azul, puede predecir problemas y dolores. Si los peces huyen de nosotros en el sueño, significa que te vas a perder una gran oportunidad o que vamos a dejar escapar una gran oportunidad de negocio. Si en el sueño el pez nos da la espalda, esto quiere avisarnos de que vamos a ser traicionados por un amigo. Soñar con peces que se encuentran dentro de un acuario puede reflejar la búsqueda de nuestra sexualidad. Si en el sueño estás pescando, significa que vas a heredar próximamente. Si sueñas con peces fuera del agua, es una señal de que estamos frustrados emocionalmente. Soñar con un pez negro es señal de peligro. Soñar con peces que caen del cielo es un mal presagio. Soñar con muchos peces flotando en el agua es un signo de mala suerte. Comer pescado en el sueño es un signo de prosperidad. ¿Qué significa soñar con peces o con ver un pez en sus manos? Soñar con peces simboliza energía y economía. Los peces son la energía para el alma, son un símbolo para el cristianismo. Soñar que ves un pez que está nadando en agua clara simboliza la libertad relacionada con tus sentimientos. También que vas a ser muy rico y poderoso. Por otra parte, puede referirse a concesión. Si una mujer sueña con ver nadar a peces, podría estar embarazada. Soñar con comer pescado significa que tendrás suerte y dinero. Simboliza la fuerza, la espiritualidad, tu suerte, tus creencias y tu madurez. Soñar que tienes un pez o peces en tus manos significa que se te escapará de las manos una muy buena oportunidad. Soñar con ver bastantes peces te anuncia la muerte o la enfermedad de alguno de tus amigos. Soñar con ver peces en tu cama te anuncia una racha de mala suerte o una enfermedad. Si una chica sueña que ve un pez significa que tendrá un novio inteligente y atractivo. Soñar que un gato está cazando un pez significa que tendrás problemas con tus enemigos que podrás afrontar y superar gracias a tu talento y a tu saber estar. Si sueñas que un gato está cazando un pez dentro del agua, significa que conseguirás amasar una fortuna con tu propio esfuerzo, inteligencia y habilidades. Soñar que vas a pescar representa toda tu energía y economía, pero si no consigues pescar nada, significa que no conseguirás ni éxitos ni reconocimientos a pesar de tus esfuerzos. Soñar que vas al mercado de pescado significa buenas cualidades, capacidad y placeres. Soñar que estás en el mercado comprando pescado podrido o en mal estado, significa que alguna desgracia enturbeará tu vida. Soñar que estás cocinando pescado significa que estás actuando de una forma nueva y diferente gracias a la evolución de tu espiritualidad y de tus conocimientos. Soñar que estás limpiando pescado significa que estás cambiando tu forma de expresar tus emociones, para agradar a los demás, para llegar o conectar mejor con ellos. Estás censurándote a ti mismo y no te muestras tal y como eres en realidad, porque entiendes que así es más fácil entenderte con los demás. Soñar que ves peces en un acuario o pecera significa que vivirás pequeños buenos momentos, pero que desaparecerán enseguida. Soñar que estás comiendo un sándwich de atún o de algún pescado significa que existe un conflicto entre tus creencias espirituales y la práctica. Soñar con huevos de pescado significa que una idea que está en tu subconsciente emergirá a tu conciencia. Soñar con peces de colores. Soñar con peces de colores brillantes representa fiestas, alegría y diversión. Soñar con peces que muerden. Soñar con peces que muerden significa que tienes mala conciencia por algo malo que has hecho. Afróntalo, reconocelo, pide perdón si es necesario y vive tranquilo. Soñar con sopa de pescado. Soñar con comer sopa de pescado es muy buena señal. Significa que te irá muy bien en la vida gracias a cómo eres y tus amigos estarán ahí apoyándote para todo. Cuando aparece un pez en los sueños es aconsejable que analicemos más de cerca y al detalle las características de esta situación. Porque el símbolo del pez en sueños es muy ambiguo y confuso. Tradicionalmente, por ejemplo, como sucede en la religión católica con el milagro de los peces y los panes, los peces son vistos como un signo de esperanza y alegría, representan buenas noticias y son de venir y un vuelco hacia la positividad. Dependiendo de los matices y de cómo se muestra en el sueño, hay otras interpretaciones. Si el pez nada en el agua cristalina y clara, es una señal de que el soñador tiene o tendrá buenas conexiones con personas famosas, ricas o influyentes. Se puede hacer referencia al dicho de que socialmente se desenvuelve como pez en el agua. En los sueños en los cuales un pez grande nada alegremente o incluso salta en el agua, se interpreta como un signo de bienestar y salud, mientras que si el pez es pequeño y nada lentamente, podemos verlo como una preocupación o posible enfermedad. Los peces grandes significan un giro verdadero y práctico. En el momento que soñamos con peces dorados, da igual el tamaño, se interpretan como estado de buena esperanza. Nosotros o alguien de nuestro círculo cercano estará esperando un hijo. Soñar con un pez volador nos advierte de falsos colegas y peligrosos socios que nos encontraremos en eventos sociales o en algún tipo de fiesta. Ante este sueño debemos actuar con valentía. Si estamos soñando que sujetamos un pez en nuestras manos y se nos escapa o resbala, es una demostración de inexperiencia a nuestro objetivo. Aún no estamos lo suficientemente maduros como para triunfar en algunas facetas del día a día. A menudo, soñamos con que vamos en un barco y pescamos muchos peces. Si capturamos muchos, significará riqueza gracias a nuestro trabajo. Mientras que si pescamos pocos peces, pero grandes, implicará que llevaremos a cabo buenos negocios. Si la pesca es de peces pequeños, debemos interpretarlo como una advertencia de infelicidad y de problemas relacionados con la mente. En fantasías en las que nos convertimos en peces y vemos una red de pesca, no debemos preocuparnos. Y al contrario de lo que pudiera parecer, implican la existencia de un problema que tenemos localizado y del cual saldremos aerosos. La salud se manifiesta al soñar con peces si lo que estamos es comiendo un pez muerto. Mientras que si comemos un pez vivo, tendremos suerte en el amor, tanto mujeres como hombres. Después de sueños con espinas de peces, las cuales nos atragantan, o espinas que están en un plato, significan que el soñador aún tiene clavada una espina. En lugar de avanzar en la vida, vive anclado en mi pasado y en los rencores. Si aparecen muchos peces muertos en el sueño, denotan una pérdida de influencia y riqueza. Ya no somos los que éramos y estamos en plena decadencia. En estas situaciones, hemos de reflexionar por qué nos pasa esto y qué ambiente es el que nos rodea, porque lo más normal es que tengamos que cambiar de aires para volver a estar acordes con nuestro estatus. Interpretación psicológica de los sueños con peces. Jung interpreta el símbolo del sueño como un símbolo para el yo interno, es decir, la conciencia. Y al igual que los peces pueden venir de las profundidades, si alguien está soñando con un pez, se le muestra que tiene acceso al subconsciente. Estamos hablando de emociones controladas. En la interpretación espiritual, los peces son símbolo del agua, la vida y la fertilidad. Simbolizan el poder espiritual cuando aparecen en los sueños. Números de la suerte asociados con soñar peces. Si sueñas con peces, puedes jugar a estos números. Te deseo hoy el cumplimiento de todos tus deseos y un gran día. Suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.